Bueno, se está viendo la pantalla entonces ahí, ¿no? Sí, profe, se ve perfecto. Bien, le quería entonces señalar algunos aspectos de este personaje, Noldar. Fíjense que hay varios aspectos significativos en este personaje que debemos considerar. En primer lugar, cuando hace la petición de la embajada de Carlos, dice a ver quién va a ir. El primero se ofrece y después, como Carlos lo rechaza, y dice, es significativo, que Carlos no quiso mandar a ninguno de los doce pares. Entonces, Roldán propone a Ganelón. Entonces, Ganelón responde, se enoja, se enoja mucho. Y fíjense que dice, Carlos dijo en la serie 18, Carlos, entonces dice, por esta barba mía que ya veis blanquear, ninguno de los doce pares será enviado. Y ahí entonces es que después va a decir, Roldán en la serie 20, Ganelón, mi padrastro. Y ahí es que los demás dicen, este muy bien lo hará. Si él no fuera elegido, no lo hallaréis más apto. Es decir, y ahí Ganelón se va a enojar entonces con Roldán. Y le dice, porque esa rabia, todos conocen que yo soy tu padrastro y tú osas designarme para ir a Marcín. Más si Dios lo permite que de allí vuelva un día, haré lo que yo pueda para hacerte daño, le dice Ganelón. Entonces, consideremos entonces esta oposición entre Roldán y Ganelón. Y bueno, y Ganelón va a traicionar a todo el ejército en esa embajada que él va a hacer. Y va a, entonces, justamente a procurar la muerte de Roldán. Fíjense que esta traición de Ganelón, él comienza con Blancandrín, hablando con él, y luego con Marcín. Es decir que entre todos se trama una innoble traición, dice el 38. ¿Qué es lo que planean ellos? ¿Alguien lo leyó? ¿Qué es lo que planean ellos? La muerte de Roldán, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo lo van a hacer? Nadie leyó, chicos. Hay que leer el texto, ¿sí? Porque si no... Van a acordar que los doce pares queden en la retaguardia, ¿no? Y entonces al quedar en la retaguardia, es decir, la parte más atrás, van a fingir, Ganelón le va a decir que los otros se rindieron y que parte de ellos murieron. Entonces, ellos van a aceptar estar en retaguardia y allí es que los van a agarrar, ¿no? Fíjense, esta traición es significativo en el 40, cuando Marcín da un aspecto de Carlo Magno, dice, muchos son sus años, ya ha empleado su tiempo, 200 años tiene. Hay una hipérbole de la edad de Carlo Magno, que además en la época histórica del 778, Carlos tendría nada más que 36 años, sin embargo la chanson se enfatiza varias veces, su edad, su barba blanca, como entonces referencia a su valor, su importancia, su jerarquía, ¿no? Es decir, como para darle más honor a Carlos. Ganelón entonces va a recibir cantidad de presentes por esta traición de parte de Marcín, y justamente entonces en el 46, dicele allí Marcín, hablar no es suficiente, no es válido el consejo, sino siguen los actos. Aquí debéis jurar la muerte de Roldán. Responde Ganelón, sea como gustéis, y sobre las reliquias de su espada, Murgleis la traición ha jurado haciéndose culpable. Es decir que la serie 46, Ganelón, jura la traición. Fíjense, fíjense que dice, ha ordenado Marcín que le entregan el libro, es la ley de Mahoma, la ley de Ter Vagán, y sobre el libro jura el pagano español. Es decir, que Ganelón jura sobre el libro la ley de Mahoma. Es decir, que justamente dice que si en la retaguardia encontrar a Roldán, será combatido con toda su esmenada, si pudiera lograrlo, sería allí su muerte. Entonces vamos a poner, esto es la serie 47. Pongo solo lo más significativo y sobre el libro jura. que si en la retaguardia sería allí su muerte. Así que esto es lo que juró Ganelón, que era el padrastro de Roldán, y que le tiene envidia por la relación que él tiene con Carlos Magno, porque Roldán es uno de los doce pares, y siempre es apreciado más por Carlos Magno que el propio Ganelón. De hecho, esta embajada la hizo Ganelón, pero había dicho que no le hicieran los doce pares. Entonces, Ganelón regresa, ¿y qué dice? Dice una mentira, ¿no? Dice una mentira, diciendo entonces, te regreso de Ganelón, viene la serie 53, fíjense lo que dice, está el emperador acercando sus tiendas, habiendo ya llegado a la ciudad de Galna, tomada y destruida por el cuero de Roldán. Quedó desde aquel día desierta por cien años. Está el rey esperando a Ganelón, de Ganelón noticias, junto con el tributo de España, esa gran tierra. Las primeras luces, al levantarse el día, el conde Ganelón al campamento llega. Y fíjense que se ve al emperador en la serie 54. Pronto el emperador se había levantado, la misa y los maitines ya los había oído. Fíjense que esos maitines, que son las oraciones de la mañana, ya demuestran a un Carlo Magno ligado a su religión, a su fe, cumplidor de las funciones con la iglesia. No se olviden la fuerte jerarquía de esa época, de la Edad Media, de lo que era la jerarquía eclesiástica, y la jerarquía de los vasallos, y a la vez el mundo, el teocentrismo, que era justamente que Dios era el centro, teocentrismo, el teos Dios, y el centro de todo era Dios, y ese cristianismo, esta guerra santa, por la cual ellos combaten. Ante su tienda está sobre la verde hierba, allí estaba Roldán y Oliveros el Noble, con el duque Naimón, así como otros más. Llegaba Ganelón, el traidor, el pérjuro, el cual con gran astucia sí se puso a hablar, diciéndole hacia el rey, Dios os salve, señor. Es decir, que Ganelón llega de esta embajada que se le ha mandado, y justamente entonces dice, de Zaragoza ved que os presento las llaves, y muy grandes riquezas traigo aquí para vos. En los 20 rehenes mandadlos custodiar. Veda de aquí lo que dice Marcille el Valeroso, si no os manda el califa, no os debe enfadar. Cuatrocientos mil hombres vi que estaban armados. Las lórigas vestidas, los yermos bien sujetos, ceñían las espadas de pomos hechos de oro. Llevaban al califa que iban a cruzar el mar. Acá dice la mentira, ¿no? Iban a cruzar el mar, del rey Marcille huían y de la cristiandad, que ninguno quería ni tomar ni guardar. Antes que ellos hubieran cinglado cuatro leguas, se abatió una tormenta, una gran tempestad. Allí se ahogaron todos. Ya nadie los verá. Es decir, que le miente y le dice que se han ahogado. Si el califa viviera, yo no los hubiera traído. En cuanto al rey Marcille, vos lo debés creer. Apenas transcurrido un mes, lo habés de ver. Queda tras vuestras huellas hasta el reino de Francia. Allí recibirá la ley que vos guardáis. Y con su mano junta por vuestro se tendrá, y las tierras de España él las tendrá por vos. Es decir, que él dice una mentira y dice que se ha muerto. Y hay una relación con lo que es la Biblia cuando... Esperen un poquito, voy a buscar en la cita. Cuando justamente hay una relación con la Biblia en eso de que se murieron en el mar, porque justamente en el éxodo es que... Cuando pasa el pueblo judío por el mar. Ahí está, cuando se abre el mar y ellos lo justamente pueden pasar, pero no los otros, ¿no? Es decir... Los egipcios no. Ahí está, les voy a leer exactamente. Dice, cuando los egipcios trataron de huir, se toparon con el mar. Así el Señor los hundió en él. Es decir, cuando intentaron ir tras ellos, no pudieron ir justamente porque al volver el agua a su cauce normal, cubrió los carros y la caballería y todo el ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Eso es cita textual de Éxodo número 14, que ustedes pueden leer. Entonces, el Antiguo Testamento dice, ni un soldado ni un faraón quedó vivo. Entonces, cuando acá dice Ganelón eso, hace referencia, hay un paralelismo con aquello del éxodo, ¿no es cierto? Porque dice, allí llegaron todos, nadie los verá. Eso es importante considerar. Bien. Y yo recuerdo que les grabé que todo esto acontece en siete días, que tenemos como centro la batalla, que es cuando muere Roldán, en el día cuarto, y es significativo. Yo acá les estoy dando elementos clave, pero en realidad tienen que profundizar. Pero Roldán entonces finalmente queda formando la retaguardia, y es el propio Ganelón el que le dijo que formara parte de la retaguardia. Es significativo que los sueños de Carlos Magno, al terminar el tercer día y antes de comenzar el cuarto, le anticipaban la traición de Ganelón. Fíjense, en la serie 56 dice, el día ya se ha ido, la noche está llegando, Carlos está durmiendo el poderoso rey, allí viene un sueño en los puertos de Cicera, tenía entre las manos su urana hasta de Fresno, el conde Ganelón allí se le arrebata, esto es el sueño, que Ganelón le arrebata el hasta, y con una fuerza tan la sacude y la rompe, que vuelan hacia el cielo y las astillas que ha hecho. Carlos está dormido, no puede despertarse. Ahí es significativo entonces el hecho que él recibe esa advertencia que Ganelón lo está traicionando, y esa idea de no poder despertarse, de cuando se está en una pesadilla y dice, Carlos está dormido, no puede despertarse. Después tiene un sueño, ese fue un sueño ya con Ganelón, pero el segundo, que está en la serie 57, dice, después de esta visión, otra visión le vino, que se encontraba en Francia, en su capilla de eggs, y en el brazo derecho en el muer de un jabalí, procedente de Ardenas, ve venir un leopardo, que en la carrera feroz le ataca fieramente, y del fondo de una sala se abalanza un lebrel. Van ayuda de Carlos al golpe y asaltos, y la oreja derecha le arranca el jabalí, y después con gran furia ataca al leopardo, comentan los franceses qué gran batalla dan. No saben cuál de ambos el otro vencerá. Carlos sigue dormido, no puede despertarse. Y allí es, en este caso sí es simbólico ese sueño, que justamente tenemos ese jabalí, ese lebrel y ese leopardo. Entonces en esta serie, que es la 57, tenemos, ahí sí son símbolos, representaciones que tienen un significante y un significado. Jabalí se relaciona con ganelón, en este caso, el leopardo y el lebrel se asocia a la fidelidad. Lebrel es un perro usado para la caza. ¿Vieron qué dice? La oreja derecha le arranca el jabalí, y con gran furia ataca al leopardo, que son animales que simbólicamente son asociados justamente por una parte el lebrel, el perro, ese emblema de la fidelidad, según nos dice el diccionario de símbolos de Zirlot, con cuyo sentido aparece muy frecuentemente bajo las pies de figuras de damas, escupidas, ta, 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 ta. Después, en cuanto al jabalí, según el diccionario de Zirlot, como enemigo, el jabalí se halla en la jerarquía superior al dragón o monstruo primordial, pero inferior al del león. Su sentido simbólico, como el de la mayoría de los animales, es ambivalente, de un lado figura como símbolo de la intrepidez y del arrojo irracional, ta, de otro es símbolo del desenfreno, por eso entonces sería ganelón, y el leopardo, atributo de Dioniso, es asimilado a Argos, vigilante de mil ojos, símbolo de la bravura y de la ferocidad marcial. El leopardo, como el tigre y la pantela, expresan los aspectos agresivos y potentes del león, sin corresponder en cambio a su sentido solo. Así que estos sueños le están previniendo a Carlos Magno de la traición de Ganelor. Entonces llega esa mañana del cuarto día y fíjense, la noche ya ha pasado y llega el arba clara, por medio de la hueste se escuchan mil clarines, por eso ahí la hipérbole, la exageración, mil clarines, por eso altivamente cabalgaba el rey Carlos, señores, mis varones, dice el emperador, observar estos puestos y estos pachos estrechos, decir, ¿quién de los míos tendrá la retaguardia? y Ganelor, como lo había combinado con el otro, le dice, Roldán, este mi jastro, no hay varón que le iguale en lealtad hacia vos. El rey, cuando lo oye, le mira duramente y le dice, sois un vivo demonio, o se ha entrado en el cuerpo una furia mortal, y quiere ir adelante formando mi vanguardia, responde Ganelor, ojir de Dinamareta, ningún varón tenéis que le guarde mejor. Cuando el conde Roldán se ha ido designar, responde con estas palabras afuera de caballero. Fíjense que entonces Roldán va a obedecer eso y Carlos se da cuenta entonces que el otro está obrando mal, le dice que es un demonio. Inclusive, él va a aceptar la retaguardia como un designio que se le hace, pero Carlos no puede evitar el shant, porque se ve venir esa traición y ese desenlace nefasto para Roldán. ¿Está? Sin embargo, accede, accede a que Roldán vaya. Y ahí es complicado de entender porque ¿por qué? ¿Por qué no él le dice que no, que no vaya? y fíjense que que lo hace justamente en parte porque cree cree porque cree que su su cometido es ese. Por otra parte, fíjense lo que dice Riker a Ganelón le pierde el odio a su hijastro, lo considera superior a él y sabe que tiene ganado el afecto de Carlos Magno y no se lo perdona. Se sulfura ante las burlas del mozo caballero y se apodera de él la idea obsesionante de vengarse. Ganelón está convencido de que no ha sido traidor. Hasta el último momento respeta y obedece a Carlos Magno su señor natural pero por encima de sus deberes de caballero se impone su odio y sus bajos instintos de venganza. Entonces en cuanto al estilo es importante considerar que no les he dicho mucho del estilo que en realidad es un es un si ustedes lo comparan con la Ilíada o con la Eneida fíjense que el lenguaje es mucho más conciso más concreto que tiene un lenguaje más denotativo quiere decir es decir que indica más que con nota es decir indica denota más que sugiere o con nota los vocablos están usados en un sentido recto inmediato sin concesiones a la imagen ni a la perífrasis vieron que hay pocos 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 similes o comparaciones o comparaciones no es decir que es entonces un estilo muy diferente a las obras que hemos visto en el primer semestre ¿no es cierto? bien quería comentarles entonces otros aspectos de Roldán Roldán accede a ir y bueno van a van a ver finalmente que esto es una traición que los van a venir a pelear los los arrasenos y van a realizar esa esa lucha es importante cuando se da cuenta Oliveros que van a venir porque hasta ahí no lo tenía claro en la 80 la serie 80 le dice fíjense ha subido Oliveros a lo alto de un monte a la derecha mira hacia un nervoso valle y de allí ve venir a esta gente pagana a grandes voces llame a su amigo Roldán procedente de España gran tumulto muchas lórigas blancas muchos yelmos brillantes causarán gran quebranto por nuestros franceses Ganelón lo sabía el pérfido el traidor aquel que nos nombró ante el emperador le responde Roldán no sigas Olivero hablas de mi padre Astro no quiero oír bien la cuestión es que van a venir ellos y Oliveros le pide a Roldán que toque el olifante el olifante es un cuerno con el cual le avisaban a los a los otros desde lejos que tenían que acudir en este caso sería llamar a Carlos Magno y qué pasa Roldán no quiere tocar el olifante allí vemos en las series 83 84 85 que le pide por tres veces Olivero con el modo imperativo compañero Roldán tañed pues vuestro cuerno cuando Carlos lo oiga con la hueste vendrá le responde Roldán haría como necio pues en la dulce Francia perdería mi fama con Durandarte Durandarte es la espada ahora yo daré grandes golpes saldrá llena de sangre hasta el oro del pomo los malvados paganos morirán en los puertos os juro que yo que todos tienen la muerte cierta en el 84 le vuelve a pedir compañero Olivero Sarroland eh compañero Roldán tañed el olifante vieron ahí el modo imperativo que tiene en este caso casi un tono de ruego ¿no? para que llame a las huestes de Carlos cuando Carlos los oigo con la hueste vendrá ahí entonces entre la serie 83 y 84 y 85 tenemos un paralelismo sinonímico que enfatiza la desesperación de Oliveros Oliveros el prudente Oliveros el sensato en contraposición de Roldán que está eh está como cegado con eso de no perder su fama fíjense que había dicho eh y no caer en el deshonor fíjense dice en esta serie no lo permita Dios dice Roldán que toda mi familia sufra frente de mí y que la dulce Francia caiga en deshonor haré que durandarte y era continuamente esta mi buena espada que ciña en mi costado todos veréis su ojo ensangrentada toda después en la serie 85 vuelve a repetirle Oliveros que es muy significativo esto que le repita tres veces compañero Roldán tañé del elefante así Carlos lo irá que aún está por los puertos y os juro que todos los franceses vendrán y de vuelta por tercera vez responde Roldán no lo permita Dios que haya un hombre en el mundo que pudiera decir que causa de paganos haya tañido el cuerno es decir tres veces le pide Oliveros a Roldán y tres veces le niega esto fíjense tiene un parecido con con Pedro y y Jesús que le dice tú me negarás tres veces antes que cante un gajo ahí está lo lo increíble es que esto va a terminar con ellos porque al no venir Carlos Magno con sus huestes ellos no van a poder porque son veinte mil contra cuatrocientos mil es decir están en una desventaja este que que es imposible por más que ellos lo tratan de hacer pero no no pueden hacerlo y este fíjense lo que dice qué interesante este texto de Lanzón y Tufó que dice también Roldán evoluciona a lo largo del poema orgulloso y altivo acepta siempre cero el peligroso puesto para el cual le designa Ganelón tal como este lo había previsto rechaza los refuerzos que se le ofrecen y cuando aparece el enemigo Roldán que podría llamar a Carlos Magno con su olifante se niega a hacerlo a pesar de las instancias del prudente Oliveros la exaltada idea que tiene el honor de su linaje de la dulce Francia borra en él el sano concepto de su deber acepta la emboscada seguro de salir triunfante de ella no es pues la víctima de ninguna fatalidad es él mismo quien crea su destino fíjense la importancia de esto de la diferencia con los héroes griegos que el destino se lo fijaba los dioses y ellos lo aceptaban ¿no? recuerdan en cambio acá es el mismo que según el cristianismo él fija su destino ¿está? y después cuando ellos van a van a estar perdiendo él finalmente va a querer tocar el olifante pero ya es tarde ¿no? ya es tarde porque no va a dar para que Carlos Magnos llegue tan rápido fíjense que tiene que haber un un tiempo entre que ellos empezaban a pelear y ellos llegaran y entonces él va él va a querer sonar el olifante pero ya va a ser tarde y en eso se le van a romper las sienes de de tanto este de tanto esfuerzo ya que va a hacer fíjense que les quiero ver la fíjense dice quedan tres minutos nada más ahora sí ya terminamos ¿no? dice a la boca en el 133 a la boca se lleva roldán el olifante se lo coloca bien soplando con gran fuerza los montes son muy altos y el sonido muy largo hay una imagen plástica muy interesante porque se contrapone la altitud de los montes con el sonido el sonido es muy largo es decir el sonido llega lejos atravesando la distancia más de más de unas lenguas le oyeron resonar a Carlos ha llegado y a todas las compañías dice el rey nuestros hombres libran una batalla y Ganelón sigue traicionando y dice si otro lo hubiera dicho diría que es mentira es decir Ganelón va a seguir diciendo que no que no está que no los necesita en la serie 134 se repite fíjense Roldán con gran esfuerzo con gran ansiedad muy dolorosamente el olifante suena por medio de la boca le sale sangre clara y se le están rompiendo las sienes del cerebro de su olifante sale un sonido muy largo Carlos lo puede ir porque pasa por los puertos bien gente sintetizando porque queda un minuto 40 para qué va a servir ese ese sonido nada más que para que Carlos vengue a los 12 pares que se han muerto y después van termina él va a vengarse destrozando a Ganelón que justamente lo desmiembra con cuatro caballos tirando de sus brazos y sus piernas y este gente hay mucho más para decir pero bueno hasta por acá llegamos hoy les queda grabado esto me están oyendo muchas gracias profe que pasen bien entonces chau 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 les paso entonces este enlace después chau 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 Gracias.